Está a 660.000 yenes con... ¡660.000 yenes! ¡Es rara esa, eh! ¿4.585 dólares? Yo puedes hablar desde el Virtua Néstor, ¿eh? Me cago en la puta. No llega a pagar nunca tanto por un artículo retro, yo, ¿eh? Me cago en la puta. Ojo con la cantidad de productos que está liquidando nuestro patrocinador Miravia. Mirad, si no, este secador de Xiaomi que me he pillado para retirar las pegatinas de los juegos retro. ¡Va de maravilla! Y a un precio que te va a volver loco. ¡Miradlo, miradlo! ¡Guau! Como te digo, las ofertas están solo en la aplicación, son para nuevos clientes y tienen además el envío gratuito. Te dejo un enlace en la descripción del vídeo y además de otros códigos de descuento. ¡Así que entérate, rubio! Voy a empezar con la situación del retro y los precios en Japón, ¿vale? Vamos a ver. He estado hablando por privado, bueno, no he estado hablando por privado con David Bosca, pero sí en el grupo que tenemos ahí los grandes youtubers. David Bosca, Turi Juner, yo, Carmen de Mairena, etc. Muchos. ¡Gracias a McFly Madrid por esos 10 mesacos! ¡Un abrazo! Y estuvo comentando, David Bosca ha llegado de Japón, ha llegado de Japón, y estuvo comentando que los precios estaban mucho más caros, que está la cosa muy loca con los precios. Está la cosa muy, muy, muy loca con los precios en Japón. Será culpa del señor Virtua Nestor. Yo ya os he avisado, ya os he dicho, que los precios van a ponerse cada vez peor y peor y peor. Pagar 1000 euros puede sonar muy loco, puede sonar muy, muy... Una barbaridad lo que estoy diciendo. Pero pagar 1000 euros por un Castlevania 4, por ejemplo, de Super Nintendo completo, de Herbe, es barato. Es un precio muy económico. Y me vais a decir que estás loco, son 1000 euros, es un precio, es un precio, una barbaridad, lo sé. Es un sueldo mínimo, es una puta barbaridad, estoy con vosotros y tenéis toda la puta razón. Toda la puta razón. El problema que tenemos es que el Castlevania, por ejemplo, es un ejemplo que estoy poniendo, como puedo poner cualquier otro. El Castlevania, por ejemplo, tú puedes jugarlo gratis en cualquier dispositivo o cualquier sitio. No se necesita el cartucho completo. Y cartuchos completos, sí, juegos completos, hay muy pocos, cada vez menos. Y gente que los quiere, hay o cada vez más, o las mismas, o incluso menos. Pero hay tanta gente que lo quiere, y tan pocas unidades, que el precio que tiene de 1000 euros, se me hace muy barato. Se me hace muy barato. ¿Por qué? Porque yo que sé, porque es que hay muy pocos. Es muy difícil encontrar cosas en buen estado. Tú vas a Japón, como ha dicho creativo David Bosca, vas a Japón, te metes allí a ver los precios, y son carísimos a día de hoy. Y es Japón, es que está ocurriendo todo el mundo. Buenas tardes. Son los grandes clásicos de la Edad de Oro. ¡Cuándo la generación se vaya al garete! ¡Esto va a costar muy poco! No. Van a costar aún más. Y os voy a explicar por qué van a costar aún más. Gracias a Bulibilis por esos 38 meses. Van a costar aún más. Porque se trata, ellos los van a considerar como antigüedades. Ellos lo van a considerar como antigüedades. Y ellos los van a valorar desde un punto de vista de un objeto antiguo y muy exclusivo. Algo del pasado, de antepasados. Y lo van a valorar mucho más. Y no van a tener ese prejuicio de que lo tuvieron a su disposición a 20 y a 30 euros como si lo tuvimos nosotros. Entonces, no van a tener ese prejuicio. Y la gente joven, que no vivió esa época, no van a quererlo todos. No van a quererlo ni siquiera una pequeña minoría. Lo van a querer solo una pequeña, pequeña fracción de la minoría. En esto sí que estoy con vosotros. Pero esa pequeña fracción de la minoría pueden ser miles o decenas de miles o cientos de miles de personas en todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que solo bastan dos para que el precio de una cosa se dispare por los cielos. ¿Y cuántas unidades de juegos clásicos están quedando vivas o van apareciendo en Wallapop? Pues yo que sé, ¿al año puede salir una? ¿Una? ¿En todo un año? Pues imaginaos ya que solo centenas de personas de esa minoría de jóvenes se interesen por el retro y tengan pasta. Y se armó la marimorena. Se va a armar la marimorena con determinados juegos. Se va a armar con la... Pisos en Barrio del Salamanca lo compran cuatro. Ellos marcan el precio. Es que no estoy comparando un Castlevania 4 o un Metal Slug o un Sonic con un piso en la... Pero es que, de acuerdo a la asistencia de unidades, disponibilidad y tal, pues es que prácticamente estamos en los mismos números. ¿Cuántos pisos? ¿Cuántos Castlevania 4 en perfecto estado puede haber en toda España? Pues no muchos, ¿eh? No muchos. Gracias, Cata Crocker, por esos diez mesacos. Un besito. No muchos. Es que, Butu, vosotros tuvisteis suerte. Es que lo comprasteis ya hace tiempo, hace muchos años. Sí, lo compramos hace muchos años. Pero es que la máquina del tiempo no se puede inventar. ¿Y cuánto cuesta volver atrás en el tiempo? Tiene que costar miles de millones de euros. Volver atrás en el tiempo. Aunque sean diez años. Tú planteale a Amancio Ortega poder volver atrás en el tiempo veinte años. ¿Cuánto dinero no te pagaría? Entonces, estamos valorando muy poco. ¿Mil euros un Castlevania? Si mil euros ya no puedes comprar un iPhone con mil euros. No te llega. Bueno, igual algún modelo inferior. Pero con mil euros compras un iPhone. Un modelo inferior del iPhone. No el superior. Un Castlevania. Pero el iPhone va a ser corto inglés y no tiene serie disponible. El Castlevania 4 de Super Nintendo. Es complicado esto. No hay. No van a bajar. No van a bajar. Y mil euros, desgraciadamente, es puria ya. Nos encontramos con un viejo amigo. No se hagan los locos que ya lo vieron en el título. Así que vamos a encontrar. Un viejo amigo y está David ahí. Ya busca que te busca. Busca que te busca. Ya está ahí. Y ya no pierde comba. La búsqueda de lo retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en Japón. Encontrando artículos fuera de lo común. Artículos raros. Y si es posible, comentar un poco sobre ellos. Explicar de dónde vienen y para qué servían. Así que no perdamos más tiempo. Y empecemos. Y muchachos, ya por fin estoy aquí con David. Nos hemos perdido un poquito. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de verte otra vez. Sí, sí. Por fin. ¿Cuánto ha pasado? ¿Dos años? Bueno, desde que nos vimos, sí. ¿Dos años, no? Más o menos. Más, sí, sí. Más, ¿no? De repente, sí, sí. En Nagoya, ¿no? En Shizuoka. En Shizuoka, claro. Ah, no, sí, ¿no? Claro. Y después ya no nos vimos. Ah, ya, ok. Tenía ese recuerdo que sí. Bueno, batallitas de ancianos. Y bueno, hemos venido ahí a ver. Nos hemos perdido un poquito. Hemos ido a dos estaciones diferentes. Ha sido dos viajes. En realidad, todo el viaje habrá sido como tres horas para encontrarnos a la final. Sí, Japanemu tiene un millón. Tiene un millón. GraciñasAVGómezD. Gracias por esos 42 meses. Abulíbiles que atracó que era a todos, tío. David como perro con dos colas. ¿A qué te refieres? No te entiendo, tío. Así que ojalá que valga la pena. Estamos acá en un hard-off que parece bastante nuevo. La verdad no tengo ni idea si he venido, si no he venido. La verdad ya no sé, ¿no? Vamos a ver para adelante un poco. A ver los juegos. El material, el material. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? La Shard Famicom esa, ¿no? Shard Famicom. Bueno, Super Famicom esa. La Shard Super Famicom, ¿no? Es esa, ¿no? Mandangón. Eso vale pasta, ¿eh? Gracias, Christian Pell. Un besito para esos 36 meses. Los juegos de Super Nintendo. Yo eso me lo he llevado para el taller. Me hago una paja. Me hago una paja. Hay una versión más grande. ¡Por cierto! Quiero comprar un CRT para el taller. Hay que comprar un CRT para el taller, tío. Una versión más pequeña. Esta es la intermedia. O es la grande. No sé. Es la grande, ¿no? Y le falta lo que es la tapita. Sí. De ahí el precio que estaba. Claro. Hay una pequeña, eso sí. Lo que pasa es que viajar con eso en el avión... No te dejan. No te dejan. Te dejan en tierra. Te dejan en tierra. Pero qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Qué pasada. Tendría que hacer otra colaboración con Bulli. Que me dejasen otros 500 pavos para gastarme ahí. Que compré buenas vainas, ¿eh? ¿Os acordáis de aquel X68000 que tengo por acá? ¿Os acordáis del X68000 ahí? ¡Vaya compra, eh! ¡Vaya compra, chaval! Que la vi hace un tiempo atrás. Gracias, Christian Pérez. Pero en principio era la más grande. Y no voy a mentir. Le hemos dado una revisadita más. Dice, vamos a ir por Golapop a buscar chollos. ¿Sabes qué pasa, Sakeops? Que es que no hay... Pero vamos ahora. Vamos a ver un poco cómo va esto. Pero no hay chollos, tío. ¿Eh? ¿Eh? No hay chollos. En Golapop encontraré algún chollo. Es que ya cuando recordé lo de la Game Gear ya se me sacaron las ganas. A ver, el hard-off ya dejó de ser un hard-off. Para ser un Mr. Potato miniatura, ¿no? ¿Por qué les pasa en el chat? ¿Por qué? Porque tiene que dar una buena... ¿No es el contenido interesante de los juegos retro en Japón? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No es interesante? Sí, una nueva, sí. Porque es nueva y tal. Entonces, siempre he tenido la experiencia de que las nuevecitas están... Es todo morralla. Un poquito surtidas, David. ¿No, morralla? Bueno, ahí. La Duo. La Duo RX. Hay una Duo RX ahí a 66.000 yenes, ¿eh? Pese en Jean. ¿A ti qué te gusta? La blanquita, que es la primera, ¿no? Es la primera versión. Yo tengo la Duo RX, ¿eh? Tengo la Duo RX. Tengo que hacerle un cable RGB. El que tengo está un poco destrocediño. Tengo que hacerle un cable RGB. La R. La R. ¡Gracias, Omicron, tío! ¡Gracias! ¿Cómo te puedo pasar el link de un chollo en Wallapop? Dross 33 por el correo. Virtuanextor.com A ver, ahí hay crema, ¿eh? Morralla no hay, ¿eh? Y consolas hay buenas máquinas ahí en caja también, ¿eh? ¡Omicron, 11 mesacos, tío! RX. Y bueno, y adaptadores de CD-ROM. De ROM 2. No, me imagino que tuvo muchas versiones. Que, claro, a tener todas esas... A ver, esa es la Duo RX, ¿eh? No, eso es Duo RX también. Son dos Duo RX. Lo que pasa es que la blanquita, 66.000. Y la amarillita, 55.000. Monstruoso, ¿no? A lo largo. Es una cima de otra y te llega al techo. Sí, sí, salió un gachapón, ¿no? Hace unos meses. Y, claro, tener todo el gachapón es... ¿No te da cosilla no haber ido tú también a Japón? A ver, molaría haber ido a Japón. Molaría haber ido a Japón. Pero yo qué sé. Os digo de verdad. Estoy muy centrado en lo del taller. Y... Y haber hecho mi primera en SRGB. Que me haya salido de maravilla. Me haya salido bien. Ya está funcionando. Está de maravilla. Ya estoy haciendo mis... Las otras modificaciones. Estoy ya preparando también. Voy a modificar una Dreamcast con HDMI. Voy a modificar no sé qué. Yo qué sé, tío. Ir a gastar pasta en Japón. Hacer un contenido que para mi canal sería pan para hoy, hambre para mañana. Pues prefiero quedarme aquí, centrándome en el canal. Lo de haber hecho... Perdón, en el canal. En el taller. Lo de haber hecho el taller de las modificaciones y tal. Me va a dar ahora unos vídeos brutales. Se vienen unos vídeos muy locos. Muy brutales. Y unos shorts también muy brutales. Entonces, yo creo que... A ver, molaría. No digo que no. Pero no he aprovechado tampoco mal el tiempo. ¿Vale? ¿Eh? No he aprovechado tampoco mal el tiempo. Y a Japón iba a gastar mucha pasta. Que tampoco es que la tuviese. No estoy muy bollante ahora mismo para gastarla, ¿eh? ¿Cómo ves el precio de la PC Engine? ¿Ha subido muchísimo? Sí, a ver. La PC Engine normal te costaba a lo mejor... Antes de 34.000. Se ha duplicado. Y la máquina está igual. Yo la mía la compré por... Lo que molaría... Si hay que hacer vídeos... 12.000, 16.000... Claro, es que te cuesta 99 dólares una PC Engine. Y a mí la gente me viene a pedir PC Engine RGB. No, la consola ponla tú. Y les cobro 300 y pico. O 300 o 200 y pico por ella. ¿Vale? Y se sorprenden. Y digo, claro. Pero es que tengo que buscarte yo personalmente una PC Engine. Tengo que modificarla. Tengo que comprar las piezas. Tengo que ver que funcione. Que esté bien estéticamente. Tío, ¿y al final qué te voy a cobrar? ¿30 euros? Es que... No sé, tío. Es que la gente muchas veces se flipa con esto, ¿eh? Vale. Yo entiendo que una PC Engine que te la busque yo. Y que te la prepare yo. Y que te la haga... Ya. Ahí pone 99... 99 yen. 99 dólares. Pues imagínate modificarla y esto. Esta la llegué a comprar por 7.900. Se ha cambiado todo. Uf. Se ha cambiado todo. No, 99 valía antes. Antes. O sea, que vale aún más. Bastante. Yo creo que aquí están un pelín subidas. Yo creo que sueltas... Sí, igual. O menos, sí. David también me estaba comentando que los juegos se están normalizando en todos lados. Gracias, Elburriagas. Por esos 18 meses. Graciñas. ¿Pubiera molar verte ir a Japón con creativo haciendo el cabra por las tiendas? Sí, molaría. Yo no te digo que no... Que hubiese estado guay, ¿eh? Hubiese estado guay. No digo que no. Molaría. Claro que sí. Pero la verdad es que tampoco me voy a poner a llorar. Es decir, he aprovechado muy bien el tiempo. He aprovechado muy bien el tiempo. Y ya veréis el vídeo que se viene de la Play 2 y los vídeos que se vienen y del taller, ¿vale? O sea, se viene contenido nuevo. Y ya sabéis que a mí lo que me gusta es hacer contenido nuevo. No contenido que me suponga pan para hoy y hambre para mañana. Porque yo si voy a Japón y traigo contenido de tiendas, ¿qué puedo sacar? 50.000, 60.000 visitas por vídeo. 100.000. Pero yo no busco esos números con los vídeos del taller. Yo busco, ojito, yo busco números y lo voy a lanzar aquí de medio millón de visitas. El vídeo de la Play 2, tengo la esperanza de que tenga como poco. Como poco, medio millón de visitas el vídeo de la Play 2. Y luego el vídeo que voy a hacer de la Dreamcast 2. Ahí prepárense, prepárense. Y la Play 1 ya del futuro, la Play 1 del futuro. La Nintendo 64 no suele tener tanto. 500.000 en semanas. 2, 3, 4 semanas, por ahí. Tanto en el hard-off como en tiendas que en teoría eran costosas. Como el Mandarake, ¿no? Todo eso. Obviamente, sí. Habremos visto 40 tiendas más o menos en estas dos semanas. Hemos visto de todo. Tiendas especificadas, de campo, de ciudad. Están en todos sitios igual. Muy similar. Tiendas como Mandarake, Galaxy o Trader, que eran especialmente... Es que están hablando de la situación. La situación del retro allí es paupérrima, es punto limpio. Está cada vez más caro, más, más y más caro. Y no lo inventé yo. Y más va a estar. Caras, te encuentras precios más baratos que en un hard-off. Una cosa que me ha volado en la cabeza, tío. Ahí, ya más que nada, la búsqueda es encontrarlo en el mejor estado. Sí. Encontrar lo que busques en buen estado y que te cuadra un poco el precio. Tienes que visitar 20 tiendas para encontrar algo decente y con suerte. Es que la gente no suelta la crema, la gente no la suelta. La verdad es que sí. Aquí está, mira. Justo con David estábamos hablando de los juegos de Pokémon, que ha sido una locura. Y ese es el Esmeralda. 11.000 yenes, tío. 11.000 yenes, un Pokémon en japonés, tío. A ver, no me jodas, tío. Es carísimo. Y el 15.000 el otro. 400, 16.500. Tío, es una locura. Ha subido toda una barbaridad y los que eran caros se han quedado ahí. Y los cartuchos, mira, suelto de cristal, por ejemplo. Sí. 2.750 y encima, mira. Inventé el coleccionismo. Inventé en el siglo I, con dos esclavos a mi cargo. ¿En qué estado está? Está pero... Sí, 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 sí. Triste. Sí, sí, ¿no? Antes estaba igual, el cristal igual que los otros Pokémon, así en yenes. 300 yenes, bueno, en el peor de los casos. 30, te llevabas 300 o 500. Sí, sí, claro, había sus ofertas, sí, también. Pero así es, así está. Una Game Boy Pocket ahí encaja. Después Game Boy Color ahí. Y las mierdas esas de Game & Woz que salieron de Super Mario y de Zelda, madre de Dios. Y en cajita 11.000 yenes, créeme que no tan mal, ¿eh? Sí. Créeme que no está tan mal, ¿eh? Porque en algunos lugares veo a 16.000 y todo eso. De ahí la Game Boy Pocket rosada. No, no está bien. A 7.700. Sí, nada mal. Ah, esa también 7. Hoy se está... El local en la galería pedía mucha pasta. Pedía mucha pasta. Ahora Gmods me cuesta menos de 200 euros al mes el local. Bueno, igual 200 euros al mes justos con la luz y el agua, ¿vale? O sea, es lo que me cuesta Gmods. 200 euros al mes. Me costaba más con el técnico y con el salario y con todo, con toda la comedia. Me costaba mucho más. Pero ahora con ese gasto, pues... Pues está guay, tío. Está guay. O sea, yo que sé. Vender una consola ya cúbre lo del local. Y punto. Yo pienso así. Vendo una Game Boy y ya me cubre el local. Bueno, no. Una Game Boy no. Tengo que vender dos por ahí. O tres. Para cubrir el local. Dos Game Boy. Vale, son 200 euros. Vale, más o menos. Hay que... Más o menos, ¿vale? Con dos Game Boy cubre el local. Maravilloso. Está bien, ¿eh? No está nada mal también. Sí, sí, sí. Yo creo que las tiendas nuevas se esfuerzan un poquito para... Para dar un poquito más de variedad y competencia. Porque si no, mueren pronto. Es que hay casi tantas Game Boy como en el todo consolas. A ver, hay menos. Perdón, hay más. Pero en el todo consolas, bueno, más o menos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y estamos hablando de Japón. David se ha ido a grabar un rato. Por aquí también el Retro Freak. Que yo creo que es la consola emuladora más famosa de Japón. Reproduce prácticamente todas las consolas retro. Obviamente no están los juegos adheridos. No sean así. Eso sí, tienen que comprar los juegos originales. Pero lo importante es que lo puede reproducir. Para los japoneses basta y sobra. Otra cosita es que tienen sus juegos cuidados. Eso es lo bueno. Los japoneses han... Hombre, eso sí. En Japón los cuidan de puta madre. Eso los tiene en flama, ¿eh? Antes no le daban ni interés al tema de los manuales dentro de los juegos. Y ahora, miren. 200, 500 yenes. Y ahora sí comercializan todo. Es más... Ahora ya venden todos los manuales por separado, tío. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Cómo han ido visto, cómo se movía el coleccionismo. Y a tomar por culo. Ahora coges el cartucho de una estantería, el manual de otra. Y tienes que ir... Sube todo. Sube todo y no es por culpa del Virtua Néstor. Sube todo porque los juegos retro son maravillosos. Los juegos retro cada vez se recuerdan y gustan cada vez más. Y yo cada vez me resisto más a vender la colección. ¿Por qué es que me resisto? Porque es una belleza. Es una belleza y criminal. Tengo uno que otro video en donde nos han regalado la caja. De la consola. Ahora es imposible. Ahora tranquilamente. No estoy muy seguro con una caja de otra, pero sí... Porque son cultura, claro que sí. De Super Nintendo me querían cobrar 2.000 yenes solo por la caja. Ya buscaban cobrar por la caja 14 dólares, ¿eh? Y bueno, pagando un poquito más, de repente te encuentras una caja, pero con la Super Nintendo de dentro, no se pasa. ¿Crees que habrá un Virtua en Japón donde los Japones...? Vamos a ver. No es que haya un Virtua en Japón. Es que estamos tontos o qué pasa. Las tiendas lo que ven es la gente interesada que hay. Y cuantos más clientes llamando, más clientes interesados... Chicos, es que la subida del retro, de la subida del retro, tenemos culpa todos. Todos. Los que lloran por los precios. Los que no lloran por los precios. Los que los compran y los que no los compran. Es que, mira, si una tienda entra en YouTube y ve un vídeo de un pavo llorando porque el Castlevania cuesta caro y él tiene el Castlevania en la tienda, ¿qué va a hacer? ¿Ponerlo más caro? ¿O se lo va a poner más barato al que está llorando en YouTube? Es así. Vamos a ver. Si tú entras en YouTube y hay un pavo llorando por el precio de los juegos retro, ¿qué va a hacer el de la tienda de los juegos retro? ¿Pones lo más barato? Se lo va a poner más caro. Es que no hay ningún derecho social a tener los juegos. No naciste con un derecho a tener los juegos retro. Es que la gente se cree que es súper aficionada al retro y súper tal, que yo entiendo que todos somos aficionados al retro y que hay una especie de derecho inalienable del ser humano, del aficionado al retro, a tener todos los juegos que quiere a cuatro pesetas. El de la tienda va a decir, ¿pero qué haces llorando por un Castlevania? Te voy a poner el Castlevania a 400 euros o a 500 o a 1000 y llorar todo lo que quieras en YouTube. Pero es que si la gente, primero, hay 100 personas queriéndolo comprar y hay otras 200 llorando por él, ¿cómo no van a subir? Es que es normal. Es que es normal. Si la gente no llorase por ellos y si la gente no los comprase, pues bajaban. La culpa de la subida del precio de los juegos retro la tenemos todos. Punto. La tenemos todos. Los que lloran, los que compran, los que no compran, todos. O si no lo compran a 100, hay otros esperando a comprarlo por 50. Que previamente lloraron porque otro lo compró a 100. Es que esta es la envidia española, la cultura y esto tal. Y hay que buscar un culpable. Hay que buscar un culpable a nuestros problemas. Y ese culpable, pues, ¿quién es? Pues, yo que sé, los créditos de Pedro Sánchez como en el PC Fútbol 8, ¿no? Pues ese es el punto. Igual de variedad yo creo que no me quejo, ¿no? Si se busca un poquito, yo creo que puede ser que encuentres algo de lo que estás queriendo encontrar. Yo lo valoro mucho en estas tiendas que son de provincia, la verdad. Siempre que me preguntan dónde conviene más, pues yo siempre digo que si tienes unos cuantos días, mejor ciudad. Es más caro, pero todo está junto. Tienen de todo. En cambio, en provincia, tienes que viajar regular para encontrar lo que quieres. Aunque también ese es el encanto, ¿no? El encanto es ir de tienda en tienda, viendo tus cultivos de arroz, tus sabrosos cultivos. Mientras te compras cositas en los handbiking. Estoy buscando una cámara, pero que esté un poquito económica. Ya, Bulli también hizo mucho daño. También hizo mucho daño lo que es, bueno, los occidentales. Es que es así. Los occidentales que van allí gastan la pasta. Y el de la tienda ve allí a un occidental buscando la caja. Y el manual, oye, tienes la caja, oye, y el manual. Y ven que las consolas sueltas se quedan en la estantería y las consolas con la caja se venden todas. Pues, ¿qué hacen? Pues cobrar por las cajas. Es que es normal. Si el de la tienda tiene unas consolas que no vende y solo le compran las que vienen con caja, pues ponen las de caja mucho más caras. Y las cajas, si vienen sueltas y no tiene la consola, las cobra. Antes las regalaba porque las vendía más o menos al mismo precio. Y quien iba a comprarlas pagaba más o menos lo mismo. Pero ahora la gente está viendo donde de verdad está lo importante y lo más difícil de ver son las cajas y los manuales. Y el de la tienda se ha dado cuenta. Y punto. Ni Virtua Nestor, ni un youtuber japonés, ni un youtuber americano, ni nada. Es que es normal. Es que es una cosa normal que cao de cajón. Es que es flipante que tengamos que estar aquí explicándolo. Es flipante que tengamos que estar explicándolo. Porque en los coches pasa exactamente lo mismo. Un coche nuevo cuesta más que un usado. Y un coche donde criaron o concibieron allí a dos niños o a siete niños en el asiento de atrás y tiene corrida de Jesucristo, pues va a costar mucho más barato que un coche nuevo. No. ¿Sí o no? Pues normal. ¿Pues los juegos? Igual. No sé qué pasa. Es que el cartón. Es que el precio del cartón. El precio. ¿No veis muchos lloros con el precio del cartón? Es que el cartón es como el oro. Es que el cartón es como... No. Es una cosa normal. Ni cartón es como oro, ni como plata, ni como diamante. Es que es normal. Si lo primero que haces cuando consigues un juego en los 90 es romper la caja o tirarla o tocarla con tus manos grasientas, romperla, llevarla al punto limpio y solo te quedas con el cartucho, ¿cuántas cajas quedan vivas? ¿Eh? Y la gente lo que quiere es tener el juego bonito completo en su estantería. Mucha gente lo quiere tener completito con su caja. ¿Por qué? Porque es más bonito. Pues sí, es más bonito porque es más difícil conservar la caja. Por eso. Y por eso cuesta más. Ni el cartón es oro. Ni locos por el cartón. No. Locos por el cartón. No. Locos por juegos bonitos que nos gustan tenerlos bien en la estantería y preciosos. Y ya está, tío. Es que no me jodas. Gracias, Hansler, por esos 25 meses. Un abrazo. Pues habrá reacción, habrá reacción, ¿vale? Habrá reacción. Pero si os hablaron en Francia, de donde yo trabajo, pueden ser 50 o 60k tranquilamente. Y en Francia son más caros aún. Para utilizarlo como segunda webcam, yo estaba pensando en una Alfa 6000. Las cámaras. Bueno, las figuras. Que los juegos. Que los juegos. Juegos. Dámelo, sí. Juegos. Más que nada, es más. Llegó en un sorteo, sí, obvio. Los ternurines. Y vienes acá, dime. No. Hostia, Lesslie. La banda sonora de la Gamos Z con el Head. Chalá, Head. La banda sonora de la Gamos Z. Vaya compra, David. Eso sí que es buena compra. Chalá. No. Reír. Por favor. Eso no está actuado, ¿eh? Señor. Ahí está. Es un regalo barato, ¿eh? Sí, ¿no? Es que está 300 yenes, pero... 300 yenes es un regalo, ¿eh? Buena compra, ¿eh? Buena compra. Eso, para comprar esas cosas sí que mola ir a Japón. Porque es un vinilo ahí épico. Con una portada épica. Y que cuesta tirado. Que está tirado. Que nadie lo quiere. Eso sí que es buena compra. Hay buenas... Para ahí sí, para esas cosas sí que mola ir. Pero qué bonito, ¿no? Muy bonito. La verdad. De Cooler, ¿no? De la primera película de Cooler, porque son dos películas del hermano de Freezer. Hombre, llenar maletas no, pero comprarte uno, dos o tres, cuatro o cinco... Llegas a casa y dices, joder, qué cosita más rica. Y vale un euro con 80. Tío, es que es épico. ¿Y ese es cuándo? ¿Qué? Es épico, tío. Es épico. Muchas gracias a David, que ya se fue ahí a seguir grabando. Va a seguir grabando. Bueno, esas hay muchas de colección. Y yo cuando estaba con... A mi hija le gustaba mucho. Y dije a mi mujer, esto se va a vender muy bien. Estas... Estas mierdas. Si queréis invertir en retro, invertir en esto. En estas mierdas del Transylvania. Ahí hay pasta. Ahí hay... Ahí hay pasta en esa mierda. A ver, yo lo vi porque a mi hija le gustan. O le gustaban. Ahora ya no juega con ellas. Pero me parecen. Ya son caras de por sí comprarlas porque son juguetes de pijos. Son caras. Son caras. Pero son muy bonitas. Muy coleccionables. Con piezas pequeñas que se pierden. Muchas piezas pequeñas que se pierden. Y cajas de cartón. Y bueno. Ahí es donde está. Ahí hay pasta. La Silvanan... Bueno, Transylvanian dije. Silvanan Family. Dije Transylvanian. Ahí hay pasta. Ahí hay pasta. Ahí hay colección. Están ahí tiradas en la mierda. Esperad unos años. Ya veréis. Esperad unos años. Ya veréis. Son caras de cojones. Pero preparaos dentro de unos años. Son pinipons de lujo, sí. Pero preparaos dentro de unos años lo que va a valer esa mierda de las Transylvanias. Vais a flipar. Los conejitos esos. Ya la de pasta que va a valer. Mira. Dentro de unos años la voy a palmar yo. Y vais a quedar aquí los más jóvenes. Y vais a decir. Hostia, Alberto Néstor. ¿Por qué razón tenía con las Transylvanias estas? Me cago en la puta. No sé cuáles van a ser las caras. Porque yo a mí no me gusta eso. Ni las veo. Ni las sigo. Ni no sé qué. Pero hay algunas que seguramente van a costar. Y van a ser las más raras. Y ojito. Infercializando. Con muchos traviesos de México. Gracias Caluisma. Es muy famoso. Yo la verdad me sorprende. Gracias Caluisma. Por esos 30 meses. Seguro que hay algunas ya caras. Dice por aquí. Si son más viejas que no sé qué. Seguro que son más. Que ya hay algunas muy caras. Gracias Caluisma, tío. Por esos 30 meses. Ahora sí. Toca la zona yank. Bueno, vamos. Vamos. Vamos a dejar esto acá. Aunque me da miedo que me lo... A ver si no se lo roba. ¡Uah! La Super Famicom ahí. La Super Famicom. Quiten. Y ahí sus consolitas. Miren esto. La Clear Blue. No me equivoco. Esa mola mil, ¿eh? Esa mola mil. Esas carcasas. A ver. Ahí hago un Gmods. Que hago un pim pam. Y te pongo una Play 2 con disco duro. Que te descargas en la boca de todo Cristo. Ya lo hemos comprado con anterioridad. 1.100 yenes. La Clear Blue. ¿Cuánto cuesta? 8 dólares. Me la llevo. Interesante. Ya solo por la carcasa merece la pena. Uncional. No sé. Y este es... Este es la Ocean. No estoy seguro. Esta está 550 yenes. 4 dólares. Chollazo. Yo estas... Me las llevaría solo por la carcasa, tío. ¿Tienes? Le dedicamos una búsqueda de lo retro a esto. Lo encontramos en un mucho mejor estado. Pero también estaba mucho más caro. Eso sí. Y aquí tenemos la primera consola de Nintendo. Que también lo he enseñado antes. Pero nunca. Con caja, ¿eh? Está además hablar un poquito más. Y parece que está en un estado... Oh, esta flama está para llevársela, ¿eh? ¿Por qué no se la lleva? Con ustedes, la Color TV Game 6. La TV Game 6. Lanzada por... Está guay, ¿eh? La TV con controles juegos. Importancia. Por visualizar su propio... Dice que la consola... Creador. Como lo vieron, 11.000 yenes, eso sí. Bueno, 76 dólares. Pero bueno, no está mal de precio. La caja está en muy buen estado, ¿eh? Zona Yank, 11.000 yenes. Conviene. Está en muy buen estado. Está para llevársela, ¿eh? No conviene. Ya. Depende de la responsabilidad de cada quien. Puede ser que sí, puede ser que no. Es una ruleta ahora. Está para llevársela, ¿eh? Ya no meto las manos al fuego por la zona Yank. Antes, siempre que comprábamos, casi siempre funcionaba. Y por aquí jueguitos. Repito, para los que recién van a empezar en su colección, yo creo que viene bastante bien. Un Yoshi Island. Ahí, 300 yenes. Un dólar y medio. Un Mario Kart. Bueno, con Sun Fate. Bien, uf. Eso necesita un poquito, hay que limpiarlo bien. Pero de todas maneras, si encuentras jueguitos un poquito más cómodos, pero de los comunes. Es meter la mano y salir el juegazo, ¿eh? Y hablando de viniles que me ha pasado David. Miren este. De Evangelion. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Pesa una barbaridad. Ah, pero creo que no se puede sacar. Pero el otro sí. Esperen. Este de acá sí. Vamos a sacar uno que me da curiosidad de cómo es. Su precio, 500 yenes. Estamos hablando de 3 dólares. O 3 dólares y poco. 3 dólares. Una caja ahí de lujo de vinilos, tío. De esas que cuestan 150 euros en el corte inglés. Miren esto. Está muy bonito. Ya saben que Evangelion siempre ha cuidado mucho su arte. Miren esto. Y bueno, ahí está la marca aquí en el vinil. Un regalo. Están nuevos, ¿eh? Están nuevos. Un regalo. Para recordar un poquito. No, creo que es vinilo coloreado. Ah, son las Erdix. Es las Erdix. Vale, vale, vale. Creí que era... Escuchar la musiquita. Volar a otra galaxia. Está bueno. Misato no Mansion. Esta banda sonora está muy buena. Cuando Misato, si no me equivoco, es en la casa de Misato. Ese sonidito. Tin, 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 tin. Bueno, ya recordará. Bueno, no se da cuenta de que no es un vinilo. Él no se da cuenta. Yo creí que era un vinilo coloreado, ¿vale? Pero son las Erdix. Yo creo que me lo llevo. Yo creo. Mi esposa me va a decir... Es vinilo o las Erdix. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, chavales. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren esto. Vamos a ver que lo vemos ahora. Está muy bonito. Ya saben que Evangelion siempre ha cuidado mucho su arte. Miren esto. Vinilo parece. Vinilo parece. Plátano es. Happy Snacky. 999. Gracias por ese Prime, tío. Un besito. Y bueno, ahí está. Sí, es la Erdix. Es la Erdix. Es la Erdix. No es vinilo. Es la Erdix. ¿Por qué lo sé? Bueno, por el color ya plateado, ¿vale? Pero además por el círculo. ¿Vale? Parecen CDs gigantes. Ahí está. Son analógicos, ¿eh? A pesar de que sea la Erdix y tal, parecen CDs gigantes. Es un formato analógico. Sí, además está el logo aquí. La marca aquí, en el vinil. Para recordar un poquito. Dice vinilo, pero no es vinilo. Esta... Es de audio, sí. Puede ser de vídeo también, ¿eh? Muchas gracias, David. Muy amable, la verdad. David también se ha comprado el Modern 3. Para un amigo. El Modern 3. RPG en japonés. Y hace rima, ¿eh? Está en muy buen estado. Va a ser echada a avanzar. Ahí está. Mira, muy buen estado. 8.800. Está bonito. 61 euros por el Modern 3. 61 euros. Bueno, está caro, ¿eh? A ver, no lo compro. ¡Vamos! Ni borracho yo. Ni borracho. Está muy bonito. El Modern 3 para la Game Boy Advance. Lanzado exclusivamente en Japón en el año 2006. Es la tercera entrega de la serie Modern. Sí, pero eso es una traducción, ¿eh? Pero conocida fuera de Japón como Earthbound. Este RPG es conocido por su emotiva historia. Sus personajes son muy... No, no, no. El Modern 3 en japonés no. ¿Te acuerdas a tu servidor? Prueba ya el antipedio. Y quería enseñar esto de acá. Que no lo había visto. Las Diem Boy Advance, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La Wonder Mega! ¡110.000 yenes! Mirad la Wonder Mega ahí. ¡110.000 yenes! ¿Cuántos son 110.000 yenes? Es la vida, ¿no? Es la vida, ¿eh? 110.000 yenes. Es punto limpio. Mil y pico pavos, ¿no? Chavales. Bueno, no. 600.000. 700 euros, ¿no? Por ahí. 700 euros por ahí. ¿Puede ser? 700 euros. 800 euros por ahí. 687 euros. Vale, sí. 700 euros, dije. Tengo razón. ¡700 euros sin caja! Y la del Zelda, la que tenía yo nueva a estrenar. Yo la tenía nueva a estrenar, la vendí para casa. Bueno, y se fue. Fue de los que me arrepentí. Siempre te arrepientes de algo. Y fue eso. Bueno, ¿qué más da? Tengo la Game Boy nueva. Y tengo el Castelvania 2, Simon Belmont, completo, para la España de Herbe. ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Me relamo! ¡Me relamo! ¡Me relamo! Lo tengo completo. No puede ser, ¿verdad? ¡Me vino el otro día, el otro día! ¡Aquí está! ¡Le doy un beso! ¡Le doy un beso de esos que le dan a la novia la primera vez que la conoce! ¡Eso sí! ¡Hago como el gato! ¡Hago como el gato! ¡Y me provoca y se escapa después! ¡Me descargo, chavales! ¡Me descargo! ¡Lloro! ¡Me salen las lágrimas! ¡Me salen las lágrimas! ¡Gracias! ¡Habéis igual! ¡135! ¡Por esos 45 meses! ¡Hay que echar un gameplay en el Super Game Boy! ¡Hay que echar un gameplay en el Super Game Boy! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo el Super Game Boy! ¡Me hago una gallarda cae! ¡Con el Castelván sabemos el mismo! ¡Una paja! ¡Vamos! ¡No te lo crees! ¡Tengo el avance SP de Zelda! ¡33.000! ¡Creo que está sin cajas! ¡33.000! ¡33.000! ¡No suelta! ¡Y atrás la de Cayogre! ¡Pero es una locura! ¡No les voy a mentir que es la primera vez que lo veo en persona! ¡Está 660.000 yenes con... ¡660.000 yenes! ¡Es rara esa, eh! ¡Yos! ¡4.585 dólares! ¡4.585 dólares! ¡Depues habláis del virtual Néstor! ¡Me cago en la puta! ¡No llega a pagar nunca tanto por un artículo retro! ¡Me cago en la puta! ¡Madre de Dios! ¡Impuesto! ¡Estamos hablando de 4.000 dólares! ¡Ahí está, ahí está! ¡Está, está! Fotografiándola, ahí, dando la vuelta a la estantería. ¡Maldito virtual Néstor! ¡Cómo sube los chorrimones! ¡Madre de Jesús! El cambio exacto. Y no está en tan mal estado, ¿eh? Es una locura, la verdad. ¡Pues píllala, Japan Gemu! ¡Píllala ahí! ¡Gemu! Creo que ya le hemos dedicado un video, ahí lo tengo en cacita. Y esta que es de la Famicom Color, que no está mal también. Pero, uff, la de Cayogre me ha sorprendido. Game Boy Advance SP, Cayogre o Cayogre Edition. Como quieran decirle, fue lanzado en el 2003. Es decir, con todo el apogeo del Pokémon Zafiro y del Pokémon Rubí. Dentro de las Game Boy Advance, de las que menos se ve. Ya que fue una exclusiva del centro Pokémon. Y así como existe la versión de Cayogre, existe la versión de Grondon. Como pueden imaginarse. No está de más decir que fue un lanzamiento exclusivo de Japón. Así que, es más, déjenme comentar. A mí no me llama mucho porque ya sé que ya sabéis que no soy de Pokémon. Pero bueno. Ajá. ¡Ahí está David! Se compró un vinilo y el Mother 3. Entonces, otros años se iba con algún cartuchito de Neo Geo. Oye, ¿dónde está Neo Geo? Oye, chavales. ¿Dónde está Neo Geo? ¿Dónde están los cartuchos de Neo Geo? ¿Dónde está? ¿No os deis cuenta de que hay algo que está como Cristiano Ronaldo para salir en el Fatal Fury? Que está dando golpes al contenedor que va a reventarlo. Neo Geo. ¿Dónde está Neo Geo? En el vídeo de Creativo, posiblemente. Vamos a comer, David. Sí. No hay Neo Geo. Ese es el punto. Prepárense, los de Neo Geo. Prepárense. Y yo lo dije que el Metal Slug iba a costar lo que un piso. 150.000 euros. Y prepárense. Prepárense, que llegará el día. Y yo mientras me lo voy a jugar. Y lo voy a rejugar y volver a jugar. Ya me lo acabé con un crédito. Hay que acabárselo con una vida. Porque ya... Van a ser las 3 de la tarde, Dios y no ya. Con las 3B. Bueno, bonito y barato. Sí, la otra vez. Siempre lo esquivaba, ¿eh? Pero la otra vez fui con un amigo, con Naka. Pero ve el... Ah, van a comer ahí, van a comer. Me voy a pedir... Me voy a pedir... Me voy a comprometer que yo... Ahí están, come que te come. Cada vez me gusta más el Yoshinoya, ¿no es cierto? Sí. Esto que haces no es quitarle visualizaciones a Japanguemo. Esto que haces no es quitarle visualizaciones a Japanguemo. No es quitarle visualizaciones a Japanguemo. Pero qué pesados sois, ¿eh? Mira que sois pesados muchas veces, tío. Pero qué inventé. También inventé... No, inventé el coleccionismo. Y ahora inventé las reacciones a los vídeos de YouTube, tío. Ahora también inventé las reacciones. No, porque estoy pasando el vídeo. Estoy pasándolo para adelante. Estoy comentando cada puto frame que está saliendo en el puto vídeo. Estoy haciendo un contenido nuevo. No. Estoy dándole visualizaciones. Estoy dándome visualizaciones a mí. Y Japanguemo no le importa tres pepinos. Vamos. Te importa a ti. Que eres suscriptor. Que eres accionista de Japanguemo. O qué cojones. ¿Eres accionista de Japanguemo? ¿Eres accionista de Japanguemo? Qué pesadero. Pues si eres accionista de Japanguemo, que sepas que no saco visualizaciones. Ni dinero. Lo que querías es que me fuera yo a hacer grabaciones en Japón. Ya. Voy ahora corriendo. Voy a comprarme la chorrimón por 4.500 euros. A ver. Yo en Japón podré encontrar alguna cosita muy concreta. Pero no creo que me vaya a encontrar el Pulse Star. Yo no creo que te vayas a encontrar el Pulse Star. No lo creo. Yo ya tengo Japón en mi casa. Ya tengo las consolas y los juegos ahí. Me doy un besito y me quiero. ¿Qué me están aquí? Me están diciendo, por favor, no te alteres, Víctor Néstor, seguro. Ahí está. No te alteres, Víctor Néstor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, madre mía. Ay, madre mía. Se vienes a cerca. Como a muñequitos de Kirby. Sí, sí. Tú compraste un Pulse Star perfecto por 700.000. Te voy a matar, Curtis. Y eso era... ¿Cómo? 700.000 millones son 4.000 dólares. Ah, Curtis, tío. No, Anguti. En serio, no te lo creo, tío. Es mucha pasta, ¿eh? También tiene colaboraciones de anime, ¿no? Otros. A un suscriptor de creativo le pasó lo mismo con un Pulse Star catícola Game Gear. También tenía uno con Kimetsu. A auspicio, me voy a... Hay que jugar a este, al revolucionario RPG. Me vinieron los de... Vamos a ver qué tal. Me vinieron los de Genki Simpat. Un día les pedí 5.000 euros por hacer un vídeo. No volvieron a hablarme. Haznos una review del Genki Simpat. Y digo yo, 5.000 euros. 5.000 euros les pedí. ¿Os acordáis? 5.000 pavos les pedí. Una review del Genki Simpat. 5.000 pavos. ¿Qué quería yo hacer una review del Genki Simpat? ¿Qué me voy a comer yo a tragar ahí? Antes, vamos. Nada, 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 nada. Ni de puta broma. ¿Cuánto sueles pedir por reviews? No suelo en realidad pedir por reviews. Porque suelo pedir cosas auténticas barbaridades. Para no hacerlas. ¿Sabes? Solo para que compensa hacerlas. Hice una de la review del editor Filmora. Y les pedí casi 3.000 euros. Les dije 3.000 euros. ¡Hala! Y creí que iban a decir que no. Y dijeron que sí. Y la hice. Hombre, ¿quién no la va a hacer? Cogí y me descargué el Filmora. Hice una review. Hice unas ediciones con IA. Una cosa graciosa para los suscriptores. Para que se echan unas risas. Y tira para adelante. Y vinieron los del Genki Simpat. Y me dijeron una review del juego. Haciendo un en play. 5.000 euros. Ya no pedí 3.000. Ya pedí 5.000. Es verdad, es verdad. Pedí 5.000 pavos. No me volvieron a hablar. Jim. Jim. Jimiline. Gracias por esos 26 meses, tío. Un abrazo. Graciñas. Yo creo que Rubios hace igual. Pero Rubios ya pide 50.000. O 500.000. Yo creo. Una barbaridad. Vamos a ver qué hay. Justo le comentaba a David que esta tienda me trajo unos recuerditos de algunos periféricos. Pero eso de Off House. ¿No es una especie de Ikea de segunda mano? Pregunto. De Game Boy. No pinta mal. El desorden ya. Ah, sí. Bueno, esos son juegos de mesa. No es cierto. Periféricos de Saturn, de Drinkas, de PlayStation. Ciencia. Sí. Voy a hacer un servicio de verificación. No de verificación. No servicio de verificación. Voy a hacer un canal de miembros para consultas privadas con suscriptores. Que quieran consultarme compras. Que quieran consultarme primero. ¿Por qué para miembros? Porque voy a poner una cuota al mes. No sé de cuánto. No sé de cuánto. Va a ser una cuota importante. Porque quiero que haya muy poca gente. Sí. Un canal de miembros para hacer directos en un determinado día, en una determinada hora, a la semana. Donde vosotros me traeréis esos links de compras que vais a comprar para gente seria. Y hablemos aquí de forma privada. 10 personas. 20 personas, como mucho. Y me paséis vuestros enlaces. Y me paséis vuestras compras. Y me digáis, Virtua. ¿Ves esto bien por este precio? ¿Cómo ves que estoy enfocando la colección? Quiero comprar ahora este título de Neo Geo. ¿Es original? ¿Comprarías este título o esperarías este título? ¿Vale? Yo no sé cuánto. Eso lo estuve pensando. ¿Vale? Y creo que lo voy a hacer. Igual en el canal principal. Igual en el canal principal o en el secundario de YouTube. Creo. ¿Vale? Y hacerlos en YouTube. Porque es donde se puede hacer la opción de miembros. Y hacer directos exclusivos solo para esos miembros. ¿Vale? No creo que el regreto porque no sabes si le dan jugositas o real. Y al final es muchas pasas para que te engañen. 10 euros al mes. No van a ser. No sé si serán 10 euros al mes. Igual le pongo un puntito más. Prefiero que haya menos gente y ponerle más. Y que solo lo pillen los que de verdad bañan en serio con esta mierda. Los más locos. Los más frescos. ¿Vale? Los más frescos. Una cosa que sea muy exclusiva. Que me sirva a mí para sacarme unas perras. Tipo Patreon. ¿Vale? Y yo qué sé. ¿50 pavos? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Una cosa así. Clasismo retro. No. ¿Sabéis por qué? Porque luego si son 10 pavos. Nos vamos a pasar enlaces. Nos vamos a pasar juegos. Nos vamos a pasar compras en Wallapop. Hacer lo de Wallapop. Lo de Wallapop. Pero entre muy pocas personas. Entre un grupo muy selecto de personas. Entre un grupo muy concreto. Y hacer el contenido de Wallapop en un grupo muy concreto. ¿Por qué? Un saludo a todos. Porque no habría ratitas. No habría problemas con los enlaces. No había problemas con las compras. Nadie iba a sacarle la compra a nadie. Eso. ¿Vale? Yo creo que ese es el punto. Gracias Lucho Man. 1989. Gracias por esos 19 meses. Graciñas. Un abrazo tío. Y luego también una fase de consultas. Sobre todo el tema consultas. ¿Qué me traéis? Y hablarlo en... Hablarlo por Discord. De palabra. De tú a tú. ¿Vale? Él dice. Podrías mover el tema por el foro. Sí. Lerux. 16, 16. Gracias por esos 37 meses. Y hablarlo en conversación. ¿Sabes? O sea que entrar en una sala. Entrar 3, 4 personas. Luego entrar otros 3, 4. Así. ¿Vale? Ese es el punto. ¿Ok? Entonces. Un de tú a tú. Como los primeros vídeos. Efectivamente. Un tú a tú. Unas pajas privadas. Una cosa. Unas masturbaciones selectas. ¿Vale? Ese es el punto. No. Grupo periamidal. No. ¿Vale? 30, 40, 50 euros. Carlotiras. Yo creo que por ahí. Más o menos. Ahí. Yo que sé. Que se sumen como máximo 30 personas. Para que dé un plus para tener para el canal. Y también para que vosotros consultéis vuestras dudas. Y tengáis vuestras. Porque hay mucha gente que me escribe por privado. Tío. Serían 30 por 30 personas. Por ejemplo. Joder. 900 euros. Yo creo que a 30 pavos. Está guay. A 30 pavos está guay. Tampoco quiero acaparar. 50 yo creo que igual es mucho al mes. Igual es mucho. Porque si se suman 30 personas. No. Yo creo que 30 pavos. 30 pavos. Yo creo que está guay. 29, 95. Mira. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. 29, 95. Directos especiales de consultas privadas. Con suscriptores y seguidores. Vale. De consultas de coleccionismo. Sería solo para suscriptores de pago en YouTube. Sería una especie de plus. Para un día en concreto. Un sábado. Yo creo que 29, 95. Vale. 29, 95. Sí. Sé de marketing. Pongo eso. El moquillín. Puedo ponerlo aquí. Mira. En el principal. Puedo ponerlo en el principal. Y ya está. Vale. ¿Se pueden pedir fotos de los pies? Se podrían pedir fotos. Bueno. De los pies. De los míos. ¿Para qué quieres fotos de mis pies? No. Sería un poco de consultas. De historias. ¿Vale? Lo que pasa es que también. Puede pasar que se unan tres. Y no. Y no compense. Luego. ¿Sabes? Pero bueno. Si no se hace. Se devuelve el dinero. Y ya está. Porque YouTube te devuelve el dinero. A los que se suscriben. Y al final no se hace directo. Se devuelve el dinero. O sea que no habría problema por eso. Vamos a ver el tema de los miembros. Sí. Vamos a ver el tema de los miembros. Tenemos aquí lo de los miembros. En concreto tengo 23 miembros. Que solo pagan por apoyo al canal. Que es un dólar. Un euro. Voy a cambiar el... Dame un segundo. Tengo que ir a mi canal. Un segundo. Mi canal. Y voy a poner el... Me cago en la puta. Voy a poner el idioma. ¿Vale? El idioma. El idioma lo voy a poner en castellano. En español. Y yo no sé si puede hacer esa opción. Me cago en la puta. 76. Ahí está. Y voy a los miembros. ¿Vale? Y cojo los miembros y tal. Y pongo... Aquí. Youtube Studio. ¿Vale? Entonces pongo aquí. Dame un segundo que no puedo enseñarlo todo. Pongo por aquí. Miembros del canal. Y yo que sé. Y puedo poner... Total de miembros. Miembros activos. Tu oferta para los miembros. Niveles. Pues voy a poner los niveles. Y puedo poner apoyo al canal. Añadir nivel. Y pongo nivel 2. Editar. Entonces pongo nivel sin nombre. El nombre del nivel. Vips. Vips. Canal. Vips. Voy a poner Vips. Ahí está. Precio mensual. Pues puedo poner... 29,99. 29,99. Ventajas. Añadir ventajas. Emisiones en directo exclusivas para miembros. Título de la ventaja. Emisiones en directo exclusivas para miembros. Descripción de la ventaja. Chats. Privados. Donde consultaremos dudas de coleccionismo. Compras. Compras. Compras de miembros. De suscriptores miembros. Ponemos. Suscriptores miembros. Enlaces de venta. Enlaces. Bueno. ETC. Ya sabéis más o menos. Chats privados. ETC. Ahí está. 98. Ahí no. Son 90. Chat privado. Chat privados. No. Bueno. Consultaremos dudas de coleccionismo. Consultaremos dudas de los... Dudas de coleccionismo. Compras. En colecciones. Colecciones. De suscriptores. Coleccionismo. Compras y colecciones de suscriptores. ¿Qué pasa? Viene mi hijita aquí. ¿Qué pasa mi amor? Dime. Le dije a ellos si tenía nuevo teclado. Obvio. Obvio que les dije que tenía nuevo teclado. ¿Se lo quieres enseñar tú? Sí. Mira. Es este nuevo teclado. Que a él. A él. Oís. A él que le encanta. Y además fijaos chavales. Que no lo visteis. Que tiene luces. ¿Lo veis? Que tiene luces. ¿Lo veis que tiene luces? ¿Veis que tiene luces? Y cambian. ¿Veis? Estas son las luces. De colores. Esta es la luz roja. Esta es la luz blanca. Creo. No sé. No se ve muy bien ahí. Pero ahí está. Mira. La vamos a bajar. Para que se vean. Mira. Bajamos esta luz. Y bajamos esta luz. Mira. 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 Mira cómo se ve ahora. ¿Ves ella? Mira. Esta es la naranja. Yo creo. ¿Ves? Y esta es la verde. Y esta es la azul. Y esta es la de Twitch. No. Esta es la de Twitch. Qué bonita. Vamos a dejar esta de Twitch. ¿Verdad? Sí. Qué chuli. Qué chuli. Mira. Y ahora. Y hay una rosa. Hay una rosa. Sí. Hay una. ¿Ves? Esta es la rosa. No creo que eso es violeta. Sí. Bueno. Más o menos. Sí. Más o menos. Es la de Twitch. ¿Me dejas terminar? Y hablamos ahora. Te quiero. Peque. ¿Qué tal en el carácter? ¿Ves? Sí. Pero vamos a cama. Vale. Pues vais a cama. Pues a cama ya. Sí. Vale. 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 Sí. Venga. Cierra. Otro día. Vale. Descansa. Mañana. Mañana. Ya veis. Ahí está. Bien. Perfecto. Vale. Perfecto. Continuamos. Disculpadme. Ha crecido mi hijita. Consultaremos dudas de coleccionismo. Compras. Colección. Y colección. Compras. Joder, tío. Compras. Y colecciones. De suscriptores miembros. De suscriptores miembros. ¿No? Yo creo que. Servicio para miembros. Verificar juegos. Consultaremos. Verificaciones. 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 ¿No? Conversaciones tú a tú. Vale. Conversaciones. 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 Tú a tú. Por voz. Con miembros. Miembros. Consultando. Dudas. De coleccionismo. Verificando. Juegos. Conversaciones. Por voz. Con miembros. Consultando. Dudas de coleccionismo. Verificando. Juegos. ETC. ¿Vale? ETC. Yo creo que así. Así. Tengo siete aún. Verificando. Juegos. Con voz. Sales en mano. Dudas de colección. Con miembros. Sobre dudas de coleccionismo. Sobre dudas de coleccionismo. Verificando juegos. Ahí está. Y ahora le puedo poner un ETC. Un ETC ahí. Ahí ya está. Instrucciones de la ventaja. Puedes incluir en la na. Añadir ventaja. Voy a añadir la ventaja. Ahí está. ¿Vale? Ese es el punto. Y si os unís unos cuantos. Pues hacemos los sábados o los viernes. ¿Vale? Ahí está. No, no. Ya está. Esta la voy a borrar. Ahí está. Esta la borro. Emisiones en directo. Exclusivas para miembros. Ahí está. Está en el canal principal de Twitch. En el canal principal de YouTube. Vale. Reinventar el coleccionismo. Ahí está. Hecho. Pim, pam. Apoyo al canal VIPs. Ventaja para los miembros. Emisiones. También tener las insignias y todo. Emisiones en directo. Exclusivas para miembros. Ahí está. Siguiente. Punto. No, esto ya está. Videos de introducción. Ya está. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Veis? Videos de introducción. Personaliza tus objetivos. ¿Qué pasa aquí? Acceso al chat. Apoyo al canal. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que poner? Acceso al chat en directo exclusivo para miembros. Eliminar ventaja. Hecho. Ahí está. Siguiente. ¿Qué pasa? Añade ventaja. Selecciona el tipo de ventaja. Insignia de fidelidad. No, esto no lo quiero poner. Hecho. Siguiente. Bueno, pues esta la voy a borrar, tío. No, es que no lo sé, tío. Ventaja personalizada. Apoyo al canal. Apoyo al canal. Un pago para apoyar el canal. A que tenga ganas de dar esos 0,99 euros. Vale, ya está. Ahí está. Ahí está. Vale. Vale, ahí está. Publicar automática mi oferta cuando se apruebe. Ahí está. Acceso a ventajas. Vale. Ahí está. Vips. Vale. Un pago para apoyar. Insignas. Ahí está. Apoyo al canal. Insignas de fidelidad. Insignas de emojis. Un pago para apoyar al canal. Emisión en directo. Conversaciones por voz. Con miembros sobre dudas de coleccionismo. Verificando juegos, etc. Ahí está. Enviar para revisión. Ahí está. Enviar para revisión. Mi oferta para los miembros incluye las ventajas. Vale. Envío. Probamos. Vale. Esta es una idea que tuve. Probamos. De todas formas. Pasa una cosa. Que se hace este mes. Voy a probar este mes. Si os metéis muchos. Hacemos un primer directo. Y seguimos para adelante. Vale. Seguimos para adelante. Si no se mete gente suficiente. Pues cancelo este mes. Y los directos que haga los son gratis. Y YouTube os devuelve el dinero. Vale. Ese es el punto. Graciñas a Fatesurfer por esos cuatro meses. Y a Lerax 1616. Continuamos un poco más con el vídeo de Loiz. 50 yenes llegan a costar. Y claro. Los comía el sol. Estaban todos desperdigados ahí en el suelo. Claro. Sí. Bueno. Ahora sí ya lo tienen un poquito más. Pero lo que nos hemos perdido. Entramos por aquí. Y bueno. Tiene su Game Boy Advance ISP. Una Game Boy Color. Que el precio está ahí nada más. Tampoco es que esté tan bueno. Pero estas están... Sospechosamente blancas, ¿no? Sí. Sí. Sospechosamente blancas. Ahí. Un saludo ahí para los muchachos. Para el tuber. Para el Virtua. Ahí la Mio. Ni idea la verdad. No sé qué. Station 1. Bien, ¿no? De ahí ya sufre con algunas. Sí. Tiene cositas. Pero también lo que más... El teclado es de la marca Epo Maker. Vale. Lo encontré en... En AliExpress. En AliExpress no. Joder. Aquí está. Y está de oferta. Bueno. Ya no. Ya vale 100 pavos. Lo compré por 70. 68. Lo compré por 68. Ya vale 110. No le falta la ñ. Porque simplemente en una tecla ya la tienes ahí. Está en el mismo sitio que siempre. Epo Maker. Sí. Y vale 100 y pico. Y lo encontré por 60 y pico. ¿Vale? Ese es el punto. Bueno. Continuamos. Al lado del ojo. Todo esto bastante bien. ¿Esta es la edición de Hello Kitty? ¿O es la Pocket? Ah, no. Es la Pocket. La rosa normal. Precios. Pues están bastante bien. Bueno. 8000 yenes. ¿Cuántos son 8000 yenes? Allá. Mira. Siempre me llama la atención. Pues ya 8000 yenes. ¿Cuánto es, chat? Mira. Ojo. Creo que es la tercera. De la Game Boy Color. De la Game Boy Color. De la Game Boy Color. PlayStation 2 Slim Pink. Que encontramos. 22.000 esta vez. 153 la rosita. 50 euros. Mirad lo que vale. La Game Boy Color. ¿Y la Pink qué? ¿Cuánto vale? La rosita. La PlayStation 2. Qué bonita. Tera. Ah, es que viene con la pantalla. Ok. La pantalla parece que cuidadita. Está caro. Están caros los precios. Son caros. Ya no son los chollos de antaño. Es una locura. Ahí están. Dos joyas de la corona. Le tengo mucho recuerdo a esta. Muy bonita la dorada. Solita. Porque cuando empecé a hacer lo de los videos. Fue uno de los videos que me gustó muchísimo. Así que le guardo cariño. Le guardo cariño. Ahí la tengo. Bien guardadita. Está bien. 15.000 yenes. No está tan mal. ¿No? 15.000 yenes. No está tan mal. Sí. Yo había visto este pero sin la caja. Family Trainer. Sí. Del 87. 5.000 yenes. Joder. 35 pavos ya el Family Trainer. Tío. Es que es una locura. Es una locura como están los precios. Está interesante. A ver. Los juegos con pares. Les entiendo. Son caros. También era, claro, interactivo como de ejercicio. Sí. Es locura. Es locura. Es locura. Claro. Es locura. Yo me dijo David que estaban caros. Pero no creí que fuesen estar tan caros. No creí que fuesen a estar tan caros. Claro. Como esto para mí era como de baile. Esto no es de baile. Claro. Es como deportivo. Sí. Los japos han aprendido. Interesante. Después aquí. La Sega. Mira. 40.000 yenes en Mega CD. Poca broma. Con la Sega Mega CD. 40.000. ¿Qué te parece eso? 280 dólares. Ja. Ja. En Japón. En un hard-off. No sé. Yo creo que igual por 20.000 tienes la Mega CD. 20.000, 30.000. La puedes comprar completa. Y una Mega Ray suelta. 5.000. 5.000. Estaría ahí. No sé. Yo creo que podríamos encontrarlo un poco mejor. Tiene el Virtua Stick de Saturn. De buen mando ese. Y antes que se me pase. Pues. Uy. Como ha subido el Joy-Con. Menos mal que no fui a Japón. Porque con estos precios. Este mandito de carrera. 10.000 yenes. Madre Joy-Con. 10.000 yenes. Bueno. Se puede jugar el R4 y tal. Esos jueguitos. Lo que igual está para estrenar. ¿Tú crees? Esa caja, ¿no? Vamos a ver. Bueno. Está un medio hundido, ¿no? Pero no parece que se haya abierto, ¿no? Puede ser por eso el precio. Por eso no el de stock. Estos. Puede ser, puede ser. Sí, ¿no? Nuevo. Pues efectivamente, David. El Kanji de nuevo. Así que está un poquito aplastadito. Pero bueno. Ha sufrido un poco. Pero sí. Nadie lo ha jugado. Está impoluto. Por dentro está perfecto el mando. Ya decía. Como ha subido. Bueno. Y antes que se me pase. Ahí está. La Pikachu. Me cago en la puta. 28.000 yenes casi. La edición Pikachu. Joder. Probadita. Sin la caja. 27.500. No. Ahora estoy este. Haciendo sorteos y subastas con mis miembros. Con los muchachos. Ah, no. Sorteos y subastas, ¿eh? ¿Cómo aprendió Japan Game? ¿Eh? Gracias, Quitero en Blue por esos 33 meses, tío. Un abrazo. Es fea la Pikachu. Pero ya cada vez más cara, tío. No, no, no. Los otros, no. No son tan importantes como estos. Pero sí, vamos a ver. Estoy buscando artículos interesantes. Una buena pita. Este es exclusivo de Japón, ¿no? Este es exclusivo de Japón. Así es. Así que, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si me animo. Si me animo. El bolsillo. Sí, sí, sí. Para los miembros. Para los miembros. Yo tenía una Pikachu. La vendí. La vendí la Pikachu. La tenía a estrenar. Me costó 300 y pico. 300 euros. Qué barbaridad. La vendí, la vendí. La vendí para la casa. Bueno, ahora tengo una casa. Tengo una casa ahí. Y aquí está la vitrina que me traía un poquito de recuerdos. Y todavía sí. Es que las liquidaban, chico. A 6 euros, ¿verdad? Es cual, las liquidaban. Yo las vi a 20 pavos, a 30, por ahí. Y ahí el periférico que decía de la Game Boy Advance. De la Game Boy. Es que a 11.000 yenes. Hombre, licantos. Gracias por esos dos añitos, tío. Graciñas, crack. Un abrazo. Estuve hace unas años en Japón antes de la pandemia. Ya me di cuenta que los precios es más barato comprar en España que allí. Ya ves. Ya ves. Es que esta es locura, eh. Han subido mucho, eh. No, para algo que no da ahorita. El Clock Tower. Uy, el Clock Tower. 27.500 yenes. 200 euros el Clock Tower. Madre mía. Bueno, hace tiempo le había... Ya hay el Shadowrun ahí y todo, eh. Dejado la pisa, ya no lo seguía. Más barato España que Japón. Pero no sabía que estaba así tan caro. Yo compré el mío en Mercari. Y daba allí. Y me costó 16.000 o algo así. 16.000, ya. Un año no llega. Sí, sí, sí. Yo tenía así más o menos la idea. 27.000 ya. Un poquito abuso, un poquito de los mandos. El Pokémon Mini, que ya se viene un especial por ahí. Es interesante. Es interesante, hay variedad. Hemos ido a tiendas que tienen cositas, ¿no? De repente el precio no me he indicado. Lojura. Me estoy quedando loco, eh. ¿Te puedes hacer alguna cosa? Sí, te puedes salir y distraer la vista. Ahí está. De la PlayStation 2. El GT Force. Como tengo un adaptador de USB para jugar con el mando original de la PlayStation 2 en la computadora y así. Me da curiosidad comprarme uno de estos para hacer el tonto un ratito. Para hacer la prueba, a ver qué tal. Sí, pero no te los compres el Jank porque igual está mal equilibrado. Sí, ¿no? Para el coche para un lado o eso. Sí, sí, sí. Es que no es nada barato, tío. Es que no es barato. Hay que ir a Japón pensando que te vas a dejar la pasta como un energúmeno. Ese es el punto de ir a Japón. Pensando que te vas a dejar la pasta como un energúmeno. Hay que tener cuidado. Bueno, como mi carro, ¿no? En la vida real. Justo en el video de David, que cuándo saldrá, y eso es otra cosa, es una gran interrogante. Estábamos hablando de este juego de acá. ¿A ti te había costado el doble? 20.500. Sí. Caray, pues lo tiene ahí. A ver, el de Donald 140. Bueno, la conclusión era que por los stickers, por la pegatina que tiene ahí, ¿no? Sí, un pequeño golpe ahí en el lado, pero bueno. Están ahí, buen precio. Siempre ir a la caja, preguntar, que lo abran. Claro, es que cada vez los estados son peores. Y es que al final, estados buenos van quedando muy pocos. Que lo vean por dentro para no arriesgar. Miren ahí, esta edición también. Ah, esta edición doradita de Game Boy Advance se ve poco. Sí, es verdad. Bueno, 38 de los dólares, lo que me costaron a mí en Bully. Y tienes ahí un mando de Pikachu azul. Ahí está, para la otra consola, ¿sí? 2.200, no sabemos qué tal está. De repente el Joy, sí, como siempre, está un poco metido, pero nada mal. Esta PSP 2000, 10.000 yenes. Es edición la Lavander, ¿sí? Después, ¿qué más hay por acá? Sticks, todo esto. Esto definitivamente, pues, no funciona. Ahí está, para que... 40 euros la Play 3. Prepárense para lo de la Play 3, ¿eh? 40 euros, ¿eh? Puedes leer, tú, juegos de PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, todo en uno. Lo malo es que no hay ni hard disk ahí. Claro. Ni para... No hay nada, no hay ni disco duro. Ni para almacenar nada. Así que, por eso es el precio, muchachos. No tiene nada más. Pero como siempre digo, bueno, algún curioso, ¿no? Si le quiere dar otra vida, pues viene bien. Uy, todas las slim ahí. ¡Oh! Todas las pequeñas ahí. 5.500, 3.000, 3.000... Uf, está blanca. Y 3.300. Sí, tiene varias enfermedades infecciosas. De todas maneras... Uy, acá se ha roto. Sí. Pero no son caras, ¿eh? Para ser junk, para ser la sección junk del Hall of, son caras. Es que ya van todos los occidentales ahí a buscar y las de las tiendas se saben toda la comedia. Ya lo saben todos, tíos. También. Es que ahí no hay... Bueno, bueno. No vamos a inventar la pólvora, está todo inventado ya. Junk. Junk. Pero cualquiera ya no lo vuelve más junk de lo que ya es, ¿no? Sí. El junk del junk. Yo lo he abandonado un ratito a David, pero tengo que venir acá también. Para ver mi otro vicio. Vamos a ver por acá. Los juguetes. Uy, un tamagotchi, está... Tamagotchi... Ticán... Figuritas de Batman, bueno. Cachos, comedias... Y ya casi se acabó. Ahí está, con más vinilos. Y juegos... Vamos a los juegos. Vamos a los juegos. Y a los anuncios. A darle pasta aquí a la Pangemou. Tientita más, cositas para niños. Ahí está, 100... Bicicletas... Comedia, lavadoras, cámaras... Eso sí. Bueno, cartuchos. La otra está un poco mejor por la variedad y por el estado que se puede encontrar. Xbox 360. La Xbox 360 no vendió nada en Japón. 2.000 yenes y está bien. Este de Soids. 1.000 yenes este de... 7 dólares. Bueno, no me parece tanta locura, la verdad. El custom robo a 1.500. No hay nada de Neo Geo, ¿eh? ¿Dónde está lo de Neo Geo? ¿Dónde está la Neo Geo? ¿Dónde está de verdad lo bueno? Lo bueno de verdad. No me traigáis mariconadas que traéis ahí. Con perdón, ¿eh? Con perdón, ¿eh? No me traigáis ahí tonterías. ¿Eh? Que me traéis ahí... ¿Eh? Entendiéndolo como el sentido, tonterías y... Y eso. Purria. Purria. Que me traigáis ahí. ¿Eh? Ya estoy funado. No. Lo decía en el sentido de... Churroflautadas. ¿Eh? No lo decía en el sentido... Sexual de la palabra. ¿Eh? Entenderme. ¿Vale? Tonterías. Eh... Payasaditas. Eh... En ese sentido. ¿Vale? Me traéis ahí... Pantuflantadas. ¿Dónde está la Neo Geo? ¿Dónde está la Neo Geo? ¿Eh? ¿Dónde está la Neo Geo? ¿Dónde están las...? ¿Dónde están la cremosura? ¿La crema? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay. La gente se lo lleva. La gente lo compra. Ya voló. Estaba a buen precio. ¡Ah! Es que costaba mil euros. Ya os dije. Envera a buen precio. Voló. Ya no vuelve. Los precios de 100 pavos de Neo Geo... Ya... Difícil ver juegos a 100 pavos. Neo Geo. Los más comunes de todos. Y cada vez van a ser más caros. ¿Dónde está la crema? Igual los juegos de... No hay más que curria. De todas maneras, la anterior estaba... Ahí está su Orochi, muchacho. Eso. Dos euros. El Orochi. Dos euros. Es que no te merece la pena. Vale la pena comprar una crema. Uno gordo. De la consola que te gusta. Y ya está. Y... Escaquear las aduanas. Porque como llegues con muchos juegos, te van a cascar aduanas. Pierdes la hora. Te sale lo comido por lo servido. Orochi. Yo creo que en uno de los sorteos de miembros voy a estar sorteando Orochi. ¿Ah? Yo creo que sí. Y pobre que se estén quejando. Que ustedes pedían siempre... Hombre, ya Pangemur sortea Orochis y yo sorteo Neo Geos y... y Super Famicom Junior nuevas y... Madre mía. Madre mía. Llegamos al punto de tener mucha pasta lanzarte un Retro Dark. Efectivamente. Porque a mí me toque uno. Aquí hay Orochis. Y yo sorteo consolas nuevas. Nintendo NES nueva. Sorteo una Nintendo NES nueva a estrenar. Sorteo una Nintendo NES nueva a estrenar. Sorteo una Game Boy con unos juegos ahí de la hostia. Vaya, 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 eh. Vaya. Se va a venir un especial sabrosón referente a Apple. Que estoy queriendo hacer un experimento que vamos a ver. Esta tienda está interesante para hacer ese experimento, ese pequeño reto. Como para variar, meternos un poquito en tecnología. Y un poquito en coleccionismo. Ay, qué pesado con las comparaciones. Estoy dándome valor. Estoy dándome valor ese tío. Ahí está. Ya ha salido el hater. Qué pesado con las comparaciones. Pues sí, sorteo una NES nueva a estrenar. Sorteo una Super Famicom Junior nueva a estrenar. Sorteo una Neo Geo. Sorteo un montón de mierdas que no sortearon en ningún otro canal. Ese tío. Así que búscalas. Búscalas ahí en otros canales. Búscalas. Vete a buscarlas. A ver si las encuentras. A buscar. A buscar. A buscar. Los primeros Apple y tal se han vuelto muy coleccionables. Así que vamos a hacer un videíto ahí. A buscarlas África. Figuritas aquí. Bueno, ahí están. Tengo que sortear la Game Boy Color. Que ya la estoy preparando. Las My Cloth. 3.000. 4.000. Estos son los más baratos. Siempre Pisces. Más cara de la muerte. Pobrecitos. Así un. 40. Figuras pasos. Figuras pasos. Hasta aquí el video de hoy. Hasta ahí está. Hay más o menos. Hay una que otra cosita. Sí. A ver. Yo no estoy comparando. Japan Game Boy hace sorteos buenos y mejores que esos de Orochi. Pero te quiero decir que yo estoy poniendo en valor los sorteos que hicimos. Y aquí hicimos sorteos de consolas que valían mil, mil y pico pavos en el mercado del coleccionismo. Consolas que valían mil y pico pavos en el mercado del coleccionismo. Sorteamos una NES Control Set con todos los mandos y con todos nueva a estrenar. Sorteamos un montón de barbaridades. Una Mega Drive como nueva de la tienda. Una Mega Drive 1. Una Dreamcast nueva a estrenar. Bueno. Sorteamos unas barbaridades que no te las crees. Unas barbaridades que no te las crees. Una Super Famicom con un lote de juegos. Sorteamos también. La Game Boy con el lote de juegos. Sorteamos la Super Famicom Junior nueva. Sorteamos. Sorteamos. Es broma, seguramente. Sí. Sorteamos. ¿Qué más sorteamos? La Neo Geo. Sorteamos la PS Vita. Sortea este PS2. No recuerdo. La Mega Drive. La MVS. También una MVS con un arcade stick y con un cartucho. La MVS. Bueno. Sorteamos un montón de barbaridades. Buah. Criminales. Y ahora voy a sortear una Game Boy Color de G-Mods. ¿Vale? Una Game Boy Color de G-Mods con pantalla OLED y todo. Púrpura. Púrpura transparente. ¿Vale? Se viene el sorteito. Game Boy japoneses con la Game Boy. Como nueva. Sí. Bueno, chavales. Pues yo creo que ya terminó el vídeo de David y de Japan Gemu. Maravilloso. Maravilloso vídeo. También ha subido David otro. Así que id ahí a verlo. Igual reaccionamos un día de estos al de David. A lo que trae David que también. Igual encontró ahí cositas de Neo Geo, David. Así que nos vamos. Nos vemos mañana, chavales. Adiós. Gracias.